Soy Víctor Rodríguez, tengo 28 años y soy doctorando en el Instituto de Óptica del CSIP. Mi investigación se basa en buscar nuevas técnicas diagnósticas en el campo de la oftalmología y de la optometría. Concretamente desarrollamos un nuevo método para evaluar la prescripción de las gafas, que es más rápido y más preciso que el método tradicional. Ser innovador o innovar va en el sentido de buscar optimizar algunos procesos, hacerlos más eficientes o incluso encontrar soluciones a necesidades o problemas que tiene uno mismo u otras personas. Yo creo que la propiedad intelectual es fundamental. En una futura empresa de base tecnológica, tener protegida tu tecnología es fundamental para tener libertad para operar y para poder desarrollar esa tecnología al máximo posible.